Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo el cual va a tratar acerca de Kimetsu no Yaiba y su película. Si queréis saber toda la información que hay acerca de este hasta el momento, por favor quédate a ver este vídeo al completo porque con más información que de aquí no vas a salir en ningún otro vídeo. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que por favor te suscribas al canal porque subimos vídeo todos los días, de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Pero yo la verdad que también es muy recomendable de pausa o activar la campanita porque son noticias de anime espectaculares como por ejemplo esta de Kimetsu no Yaiba u otros animes los cuales son menos conocidos pero que igualmente sé que os va a interesar un montón, por ello de verdad que aquí subimos todo al instante que lo publican como por ejemplo este de Kimetsu no Yaiba que seguro que sois los primeros en enteraros de esta pedazo de noticia que os traigo hoy. Por ello ahora que ya está todo explicado ahora sí que sí podemos empezar con el vídeo. En efecto chicos como bien sabemos confirmaron la película de Kimetsu no Yaiba nada más finalizó pues esta primera temporada del anime que tanto encantó a todo el mundo. Por ello chicos justamente la confirmaron y no sabíamos la fecha de estreno cosa que hace poco tiempo confirmaron. También creo decir que confirmaron que iba a tener una segunda temporada junto con su fecha de estreno. Ese vídeo os aparecerá en cuanto acabéis este por lo cual quedaos hasta el final del vídeo si queréis pues que os aparezca el vídeo al cual hablo sobre la segunda temporada la cual confirmaron hace que era unos tres días o así. Así que están muy atentos a este. Por ello también quiero comentar de que la película de Kimetsu no Yaiba por si no sabéis exactamente cuál es su fecha de estreno esta es el 16 de octubre de 2020. Pero justamente hoy chicos nos han traído uno de los trailers que más nos gustan a nosotros y es uno de los que son más profundos en el anime y encima tiene una canción de fondo. Esta canción está cantada por Lisa por lo cual ha sido espectacular y poco por así decirlo esperable. La verdad chicos que en efecto este trailer que os vamos a mostrar hoy tiene 2 con 2 millones de visitas las cuales ha conseguido en tan solo dos horas. En dos horas 2 con 2 millones de visitas. Una locura. Por lo cual ahora habrá mucha gente diciéndome ¿Dónde puedo ver el trailer de esta película que tanto está pegando fuerte? Muy sencillo chicos resulta que yo lo han publicado por su Twitter oficial por lo cual si queréis ir a verlo pues le dejo el link aquí abajo en la descripción que el cual yo le he dado retweet yo llevará a mi Twitter. De paso chicos os recomiendo mucho seguirme en Twitter porque lo uso exclusivamente para retweetear cosas como estas de Kimetsu no Yaiba trailers de anime como los de Swallowed Online y estos o noticias a los cuales dan estudios de animación o simplemente mangakas o creadores de novelas ligeras. Por lo cual si queréis estar siempre muy bien informados recomiendo mucho seguirme en Twitter porque suelo retweetear bastantes cosas y también pues antes de subir el vídeo lo doy a retweet como por ejemplo el de Kimetsu que ya lo he retweetado hace como una hora aproximadamente hasta que suba el vídeo. Por ello chicos muy recomendable seguirme también en mis redes sociales eso no lo dudo. Así que bueno si queréis saber cuándo se estrenará pues Kimetsu no Yaiba la película obviamente sabemos que saldrá el 17 de octubre pero ¿cuándo lo podremos ver en páginas de anime? Podría ser al poco tiempo o cuando saquen en DVD o Brutley. Yo estaré muy atento y obviamente os lo traeré al momento pues nada más se puede ver la película como siempre hago con dos links de dos páginas distintas de anime para que seáis los primeros en veros y en enteraros y así pues podéis disfrutar de todo. Si queréis saber más noticias de anime relacionadas con Kimetsu no Yaiba u otros anime los cuales pues estamos subiendo todos los días y noticias nada más si publican como bien he comentado al principio del vídeo este es el canal ideal para ello porque siempre vais a ser los primeros en enteraros de todo. Acordaos de esto. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.